¿Qué tal amigos? Hoy toca resumir y analizar la categoría de Classic Physic del pasado Mistero Olimpia que se realizó el día viernes en Las Vegas, Nevada. La verdad es que la categoría Classic Physic muy reñida, muy peleada, ahí Chris Mossett sobresalió, es el actual campeón de la categoría pero sin dudar que también podría coronarse o pudo coronarse mejor dicho Brian Asley y también peleando por allí los primeros puestos George Peterson. La verdad es que muy reñida la categoría, ahí como ven en el video estuvieron peleándose el primero, el segundo, los rotaron varias veces tanto como a Brian Asley como a George Peterson, incluso a Chris Mossett lo pasan a la izquierda figurando como tercer lugar pero al final se queda como primero y se corona como nuevo campeón de la categoría de Classic Physic. Chris Mossett luce un físico de admirar, un físico impecable, un físico realmente que cumple los parámetros para la categoría de Classic Physic y bueno por eso es que se coronó campeón. La verdad es que Brian Asley también pudo haber merecido el primer lugar siendo bicampeón ya de la categoría pero en esta ocasión se la otorgaron a Chris Mossett. George Peterson que ocupó el tercer lugar la verdad es que para mí puede ser el campeón del siguiente año, va muy bien, ofrece un físico muy rocoso con separaciones y sobre todo con estresiones y la separación que tienen los músculos es impecable, impecable es de lucirse, se ve a kilómetros esa separación, una madurez muscular impresionante y la verdad es que muy bien para George Peterson, va muy bien, si sigue en la misma línea la verdad es que puede ser que la próxima competencia, el próximo Mr. Olimpia pueda coronarse como nuevo campeón. Chris Mossett luciendo su vaciamiento abdominal, creo que fue el único ahí en el top 3 que hizo el vaciamiento abdominal y eso lógicamente le ofreció más puntaje para coronarse como nuevo campeón Mr. Olimpia. Bueno pues así fue como se realizó la competencia ahí en Las Vegas Nevada y la verdad es que Chris Mossett se llevó la corona indiscutible la verdad para Chris Mossett incluso también por ahí el bigote, dicen por ahí algunas personas que el bigote le favoreció, que a la vieja escuela, que la musculación de la vieja escuela, la verdad es que yo no lo sé, no apoyo eso, solamente apoyo que ilusión físico impresionante. Deja tu comentario aquí abajo en la casilla de comentarios, sígueme en mis redes sociales para seguir subiendo más material y sigamos siendo una familia más grande en este canal. Gracias y estamos al pendiente. Saludos.